Hijas, déjenles cuento una historia de Don Pancho. Hey, Samantha. Sabes que te amo, ¿verdad? ¿Yo también, Pancho? ¿Qué está pasando? Mason, no sé cómo piensas. Yo te quiero a ti. Te amo. ¡Mentirioso! Pancho, tú eres la luz de mi vida. ¿Sabes qué, Mason? Yo no siento lo mismo. Quiero a mi novia. ¿Novia? Ese es un hombre, ¿no? ¿Hombre? Es toda una mujer. Mi novia, Samantha. Ese es un hombre. ¡No! 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 ¡Stop! ¡No! ¿Qué estás diciendo? Samantha. ¿Eres un hombre? Sí. No. ¡Suscríbete. Ves. ¿Qué? ¿Ya no te quiero aquí? ¡Mejor ya vete! ¡No soy un gángster! ¡PAPÁ! 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 ¿Quién hizo esto? ¡Ese! ¡LIMEN! ¡Todo va a estar bien, mi hijo! ¡Yo necesito un favor! ¡Estoy escuchando! ¿Yo? ¡PAPÁ! ¡No manches! ¡Ven para aquí, hijo! ¿Quién eres? ¡Me llamo Ergra! ¡Pero en la calle! ¡Me llamo Esleepy Brown! ¿Por qué? ¡Es porque todos los días soy... ¡Esleepy! ¡Vete, hijo! ¡Bueno! ¡Papá! ¡Yo conozco a ti! ¡Tú es Mason! ¡Tu amor está con otro hombre y el corazón es roto! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerte un favor! ¡Con, eh! ¡Con! 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 ¡Vante! ¡Con! ¡Con! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Con! A poesia. Pone esto en un refresco de la hombre y... dentro. Gracias. Si alguien pregunta, dile que Sleepy Brown... no estaba aquí. Sleepy Brown, espérase! ¿Qué? ¿Dónde fue? ¿Qué es esto? De Sleepy Brown. Increíble. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? Este es tu hermano. No, mi otro hijo. Brown es mi pe... ¡Brown! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mataste mi amor. ¿Qué hice? ¡No! 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 Me tengo que escapar. ¡No! 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 ¡Los maté! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! 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 Necesito que hacer algo... Necesito que escapar. Necesito que cambiar mi nombre. Necesito que... Trabajar en un rancho Hija, esa es la historia, todos se murieron, Don Pancho Don Pancho trabajó en el rancho para el resto de su vida, y el Poison, te sigas, nadie sabe del Poison. ¿Qué le pasó a Bibi Brown? ¿Quieres saber lo que le pasó? ¡Agua! ¡Avoy de... ¡No! ¡No! ¡No!